Información, el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, Gonzalo Castillo, traerá al país a una criolla que se encuentra varada en Chile y está enferma de cáncer. Castillo se comunicó con Isabela Tejada y pidió que dejara de llorar, porque él se va a encargar a traerla al país para que pueda estar junto con sus seres queridos. El candidato pidió a la señora que le diera tres o cuatro días para organizar todo, refiriéndose a la organización del vuelo de ida y vuelta en alguna de las aeronaves de la empresa Elidosa. De igual modo, pidió a Isabela Tejada que tratara de comunicarse con otros dominicanos que se encuentren en Chile padeciendo de algunos problemas de salud y que desean regresar al país y mandarlos a buscar a todos.